En las últimas horas, cinco hombres fueron asesinados por supuestos pandilleros en diferentes puntos del país. En uno de los casos, las autoridades capturaron a dos supuestos criminales en flagrancia tras el ataque a las víctimas. El primer hecho ocurrió en la colonia Ciudad Futura 1 en Cuscatancingo. Aquí dos jóvenes fueron asesinados por pandilleros y de acuerdo a los testigos, las víctimas trabajaban en un taller automotriz. Los hombres fueron atacados a balazos cuando se dirigían en su vehículo. Uno de ellos murió en el lugar, mientras que otro falleció en el hospital Sacamil. La muerte en el hospital. ¿Usted ha que llevar a uno herido al hospital? Ajá, sí. El muerto de los heridos que traía estaba. ¿Primos hermanos? ¿Agueros? Con los dos heridos, el primer hermano. Todo el hospital. Minutos más tarde, la policía capturó a los supuestos pandilleros en el kilómetro 14 de la carretera de Oro, en Ciudad Delgado. Uno de los criminales se conducía en el vehículo de las personas que habrían atacado anteriormente. ¡Avamos! Y un hombre de aproximadamente 30 años también fue asesinado en la colonia Los Conacastes por varios sujetos que se dieron a la fuga. La policía además reportó otro crimen en la colonia Montes 4 de Soyapango. La víctima también habría sido asesinada por miembros de estructuras criminales cuando se dirigía a una tienda. Mientras que en la colonia Jardines del Celsud de Hilo Pango, otro hombre de 32 años fue asesinado. En este hecho no se reportaron capturas. Con imágenes de José Delgado, Jennifer Flores, Noticiero Hechos.